¡Suscríbete! A que puedan conseguir esta mercancía oficial Que este año se volaron la barda Traen buenas cosas, excelente calidad Diseños increíbles Porque sabemos que cada uno es especial Vean eso, nada más Y luego combinando todo el OVNI con lo que es VEAT Con su característica por los sneakers Pero podemos encontrar de todo ahí adentro, ¿no, amigo? De todo, y vamos a ver, digo, vamos para que vean Todo lo que pueden llevarse Aquí en IC, y yo creo que ¿Cómo te llamas? Hola, Karo Perdón, no te puse el micrófono Hola, hola, Karo Karo, oye ¿Buscas llevarte, perdón? A ver, pásate tu parque, amigo ¿Buscas llevar mercancía de IC? Sí, están bien padres las sudaderas ¿La vas a comprar o tú o vas a someter al novio? No, que la compre el novio ¿Y dónde está el novio? Ya se fue a recargar Ah, muy bien, esas son buenas intenciones Es justo, para comprar ¿Y qué te vas a llevar? Yo creo que una sudadera y unos traguillos ¿Las sudaderas incluyen traguillos? Muy bien, ¿eh? No, aparte, pero para que combine Órale, va Karito, muchísimas gracias Bueno, Kike, vamos allá A ver la mercancía Gracias, Karito Bye, nos vemos Literal Aquí Todos son bienvenidos Hay una sudadera muy padre que me gusta Que es esta, mira Esta rosa Híjole, está increíble Es Merge oficial de Insomniac La calidad, la verdad, está muy, muy pro Mira, aquí lo podemos ver, de hecho ¿Puedes encerrar la etiqueta, amigo? Mercancía oficial, ¿eh? Nenes Nenes Bueno, aquí pueden venir Llevar el bonito regalo A la novia Al novio No, y aparte Siempre es un buen recuerdo Porque cada EDC es especial Cada EDC Traen nuevas cosas Para poder sorprendernos Vean El perfecto ejemplo De lo que ves Es lo que te llevas Así que No hay ningún tipo de trampa Es una mercancía La cual te va a durar muchísimo tiempo Y que para cada uno Tiene una forma De ponerse su ovni Así que En este caso El negro salcedo Vean Combinó perfecto Y aquí puedes encontrar Para el calor Para el frío Tank tops Que también te van a servir Para cuando te vayas de viaje Para la playa Que se ven muy padres Y acá tenemos bandanas También Mira, ven, Kike Mira, estos son para Tenemos muchos amigos Que son Que se sienten mameis, ¿no? Fortachones Sí, fortachones Pero son más que nada Como que Están infladitos Yo no Ve Playeras Sudadera para Para las nenas Las niñas Ah, mira, ven, Kike Todo line up Así de Oye, güey ¿Quién va a tocar hoy? Ah, fácil Aquí está Pum, 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 pum Bueno, aunque este es del 2020, ¿no? Sí Pedícate a wow Viajamos con el tiempo Sí, me sentí Acá atrás Gorras, lindros Cangureras Esto está cool Calcetas también Ahí está, amigo No hay pretexto Yo creo que Podríamos ir con Bebé Wallace A ver qué Con qué se va a rifar Nos hemos portado bien Yo creo que Hemos Hecho Un buen uso Del festival Para poder divertirnos Para poder desestresarnos Y parte del desestrés Es obviamente Estrenar merch La cual vas a poder usar Todo el tiempo A lo lejos Yo estoy viendo un jersey El cual Probablemente Pueda ser De los que Sean los elegidos Para poderlos llevar Y que incluso Pues Ya deberíamos aquí Sacar El tarjetaxo ¿No? Vean esto Nada más Hoy está Ve Estaba efectivo, ¿eh? Yo creo que Te queda bien, amigo Gracias Gracias, bebé Gracias a los dos No, gracias a ustedes, amigos Que hacen esto Pues si no, no es cierto Pero de verdad Vengan, van a encontrar Algo sí o sí Ya sea para sus amigos Para su familia Ya sea a las personas Que no pueden venir Y para que los que vienen llegando Se armen algo chulo Está padre, ¿no? La verdad está cool No, la neta Está bien chido esto, ¿eh? Muy cool Toda la La merchandise Que ahorita está Sí, la neta, sí Para pasarla padre Obviamente hay que lucir padre A huevo Eso Aquí en el EDC Exacto Así que, negro Simplemente vamos a seguir disfrutando, ¿no? Vámonos, bebé Porque ya están tocando Vámonos Vámonos